Más vale que no vayas a un parque municipal Ya que un gato muy malvado está atento para cazar Colmillos afilados preparados para matar Se come a sus víctimas sin tener ninguna piedad Corre, corre, corre ya, de él no podrás escapar Corre, corre, corre ya, es el gato de la maldad Corre, corre, corre ya, con sus dientes él te morrerá Corre, corre, corre ya, corre o muerto tú estarás Más vale que tengas capacidad para correr Porque si no la tienes no cuentes con volver No pidas ayuda pues nadie te va a escuchar Estás a punto de convertirte en una gran cena Supiste que era mala idea llegar hasta aquí La curiosidad no mató al gato pero este te mató a ti No sabes si lo que ve en tus ojos es verdad Pero eso ya no importa porque pronto morirás Corre, 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 corre ya, de él no podrás escapar Corre, corre, corre ya, es el gato de la maldad Corre, corre, corre ya, con sus dientes él te morrerá Corre, corre, corre ya, corre o muerto tú estarás Pobre de ti el pensar que yendo aquí podría salir Encerrado estás, tu carne serás Mejor comienza a rezar Porque tu vida es a punto de acabar Se advirtieron que era mala idea correr por las noches Ahora no llores pues eres torpe Llamaste al 911 y este ya no responde Corre ya, no vas a salir, vas a sufrir, mírame a mí Siente todo el dolor de los que sufren, corren y huyen Corre, corre, corre ya, de él no podrás escapar Corre, corre, corre ya, es el gato de la maldad Corre, corre, corre ya, con sus dientes él te morrerá Corre, corre, corre ya, corre o muerto tú estarás Corre, corre ya, con sus dientes él te morrerá Corre, corre ya, con sus dientes él te morrerá Corre, corre ya, con sus dientes él te morrerá Corre ya, con sus dientes él te morrerá